Mi nombre es Gerardo Morales y soy gerente de producto de ERP de Microsoft Dynamics. El día de hoy es muy importante para Microsoft que estamos haciendo el lanzamiento de Dynamics AX Retail, una solución enfocada al sector minorista, una solución que tiene una cobertura punta a punta, una solución muy completa que cubre todos los requerimientos que tiene el sector minorista, desde su backend, que nosotros lo conocemos, por toda esa gestión financiera, gestión de recursos humanos, gestión de logística de una organización, integra toda la gestión de las tiendas que puede tener un minorista, así como todos los puntos de venta que tiene y los cuales son el punto final para la compra con un consumidor. Esta solución está totalmente integrada y eso es algo que nos posiciona como un gran competidor en este mercado, ya que muchos productos de la competencia pueden tener productos sólidos, pero totalmente desintegrados, los cuales no establecen una conexión entre ese backend que les menciono, las tiendas y su punto de venta. Aquí toda la información fluye de una manera continua a lo largo de toda la cadena, desde la compra, abastecimiento de tiendas hasta el punto de venta. Con Microsoft Dynamics AX estamos seguros que podemos ganar el mercado. Gracias.